¡Largaron el Clásico Jockey Club de Azul! Salen en lucha, trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del 2. Happy Roman estira cuerpo de ventaja sobre el 4, Pardison Key. En la tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista. El 5, el animal, el 4, lo viene haciendo por dentro del 1, Señor de Cal. Más atrás el 2, a Jackman. Los competidores van en busca, ya ve la señal indicatoria de los 700 metros por dentro. El 2, Happy Roman enseña el camino. En su busca abierta viene corriendo el 4, Pardison Key. En la tercera ubicación se arrima por el centro de la pista, el 5, el animal. Más atrás el número 1, Señor de Cal. Este viene precediendo al 2, a Jackman. Cierra la marcha, el 3, soy libanese, enfrentan los competidores. La señal indicatoria de los 400 metros, hacen el ingreso al tiro, derecho final. Lo hacen estos citantes con lucha de la vanguardia por dentro del 2, Happy Roman. Pequeña ventaja sobre el número 4, Pardison Key. Gana terreno por el centro de la pista. Va resueltamente, busca la vanguardia el 2, a Jackman. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera, el 2, a Jackman va tirando ventaja. Último 50 metros para el disco con Aníbal Cabrera. Se impone el 2, a Jackman. Clara ventaja sobre el número 5, el animal. La tercera ubicación para el 4, Pardison Key. Y cruzaron el disco. ¡Oh! Se acaba de disputar el clásico listado Jockey Club de Azul. En el hipódromo de La Plata con el triunfo del 2, a Jackman. Caballeriza Santa Elena, entrenador Jorge Cabello, Jockey Aníbal Cabrera. Es por esto que el señor Horacio Ochoa, gerente hípico del Jockey Club de Azul, hace entrega de un presente al propietario. Recibe el señor Marcos Roberti. Acompañan esta entrega el señor administrador del hipódromo, Sergio Fernández. Y el presidente de la comisión de carreras, el doctor Héctor Silva. Acto seguido, el señor Pedro Pipi Álvarez, relator oficial del hipódromo de Azul, hace entrega de los presentes al jockey. Recibe Aníbal Cabrera. Los invitamos a posar para la foto grupal. Felicitaciones a los triunfadores y a las autoridades del Jockey Club de Azul. Gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata. Gracias por ver el video.